Yo, ah, yo, yo Entro me salgo cuando lo narro desde la street El puto charro esperando al milagro Va dedicado pa' mis paisanos Los que apoyaron, fui para el resto Te dieron de lado, el puto sedo Ha vuelto a soltar pareados Desde Santaco, este comunicado Sigo en los beats, sigo a tu lado Sigo en los tracks, desde antaño Cuando enchufan el mic, te meto caño Yo me lo aliño, yo me lo amaño Yo me lo cargo, es rap por encargo Corre en mis venas, primo no temas Tu rap estimo, pa' mi no pega Resurgiendo, modo estratega No me la pegan Sobre estos beats, hago canelas Lo flipan, chanelas, lo riman Los panas, sobre la acera Me piden más merca Me siguen de cerca, os faltan las tuercas Suben las cuentas En la puerta, un garito Bebiendo una chela Soltando una rima, apostando unas pelas Ahogando las penas, el resto me enerva Cuando los primos, sale reserva Muchos comentan, pa' mi no renta Me piden la cuenta, me tienen en cuenta Esto no mengua, ni aunque me corten la lengua Sobre estos beats, hago revenga Desde Santa Cola Street, la buena merca Primo Ah, puto sedo Sibar y se estudió Yo Yo He vuelto al estudio A hacerlo finito Tú ya lo sabes Cuando visito Hombre al piso Y suelto los flows Lo hago exquisito Lo damos la mano Y sin finiquitos La meto maestro Como del piro, un ruiseñor, no somos figos Salgo a la calle, saludo tranquilo, me fumo unos tiros Se hace de noche, vienen vampiros, he resurgido Puto sedo, nunca escatimo, siempre incito Siempre invicto, en el comité, conflictos en trámite Los punchline que solten, mis letras son el revólver Percátate, o solo serás tencate, quizás te acorrales Se das, me lo recuerdo, como en el Madrid fue celade Si, no sabes rimar a tus edades, suelo decir verdades Lo rimo y orales, mi mierda no es comercial, no es tan forzales Otro tema que me sale, pa' mi no hay compare Aunque no lo creáis, no lo sepáis, siempre ando al gare No hay quien nos censure, yo solo salí del túnel Escrito un lunes, hasta la morgue, para hacerlo peor Primo, no torbeis, levadme al cielo, nos pone sedoner Tiene un mensaje, que es inminente, es hip hop Mente, mente, mente